Oye, ¿pero qué onda contigo? ¿Por qué te estás vistiendo así? ¿Estás bromeando? Solo mírate en el espejo, pareces un payaso. ¿Qué acabas de decir? ¿Payaso? ¿Estás completamente loca? ¡Uy, si nuestro padre te escuchara! A diferencia de ti, nuestro padre es un verdadero Joker y no una especie de guasón chafa. ¿Chafa dijiste? Bueno, quédate aquí y te mostraré algo. Mira, aquí. Esta es una Harley chapa. Veamos si opinas lo mismo después de un batazo. ¡Ni siquiera puedes alcanzarme, tonta! ¡Oh, guau! Eso estuvo bastante cerca. Además, tú no puedes ser Harley Quinn. ¿Y por qué no? A ver, dime. Bueno, me debe tomar mucho tiempo llegar a ti. ¡Hey! ¿Por qué estás tan agresiva? ¡Te la pasas atacándome! Ahora te enseñaré un verdadero ataque hasta que me des una explicación real. Bueno, ¿cómo te lo explico? Soy el guasón y Harley Quinn debería ser mi novia y no mi hermana. ¡Oh, yo soy Harley porque nuestra mamá es Harley Quinn y si no te parece, ¡cambia tu imagen! ¡Ah, no! No te irás tan fácilmente. ¡Vete a cambiar de ropa ya! ¡No sé de qué hablas! ¡Soy Harley! ¿Qué onda con esa máscara fea? ¿Estás asegurada que es una máscara? ¡Wow! ¡Miren eso nada más! ¡Wow! ¡Qué chido estilo traen! ¡Qué padre, Drake! ¡Te queda muy bien! ¿Ah, sí? ¡Tu estilo no está mal! ¿No está mal? ¡Pero es que me veo increíble! ¡Oh, no la escuches! ¡Tú puedes seguir admirándome! ¿Y harán una fiesta temática o qué? ¿Por qué decidieron disfrazarse de sus papás? Mis padres se fueron, lo que significa que ahora yo soy el Joker de esta ciudad. Tú eres fake, pero yo soy la verdadera Harley Quinn. Ahora su cara es una máscara real. No me empujes, sí estuvo divertido. ¿No se supone que Harley es la novia del guasón? Bueno, hasta que alguien lo entiende. He estado tratando de demostrarle toda la mañana que ella no es Harley, sino una chica normal. ¿Ah, sí? ¿Una chica normal? ¡Te demostraré lo que es normal! ¡Oh, mira cómo tiemblo! Mejor fíjate en lo que haces, no te vayas a lastimar. ¿Estás seguro de que mi bate no es real? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Ahora estoy bastante seguro de que es real. Drake dijo que su novia debería ser Harley. Y yo soy perfecta para este papel. ¿No crees? Bueno, para empezar sería bueno saber si él quiere que sea su novia. ¿Y por qué no querría? Bueno, mira, él es el guasón y se supone que su novia es Harley Quinn. ¿Harley Quinn? ¿Cómo su hermana? Estás bromeando. Yo soy mucho más bonita. ¡Chú! Sí, bonita. Me voy de aquí. ¡Rayos! ¿Cómo puedo hacer que Drake se enamore de mí? ¡Universo, dame una señal! ¿Qué fue eso? ¡Era una señal! ¡Tengo que ser Harley! ¡Tengo que ser Harley! ¡No me lo vas a creer! ¿Yo? Obtuve una señal. ¡Tengo que ser Harley Quinn! ¡Guau! Te has vuelto completamente loca de amor. Sí, estoy loca de amor como Harley Quinn. ¡Uuuh! Espera, Nicky es Harley Quinn. ¡Tengo que ser mejor que ella! Entonces, veamos las fotos de Harley. ¿Cuál es su secreto? Bueno, aparentemente todo se ve muy simple. El maquillaje, el peinado, el bat, un tatuaje y el disfraz. Bueno, hasta ahora estoy un poco lejos de verme chida. ¿Un tatuaje podría solucionarlo? ¡Guau, Dina! ¡Eres tan genial! ¿Quieres ser mi novia? ¿Mi Harley Quinn? Por supuesto que sí. Drake, mi amor. Rayos. Mamá me matará por esto. Aunque creo que tengo una idea. ¡Oh, en mi cabeza no se veía tan mal! ¡Chin! ¿Qué hago? Tengo que dejar de pensar en esto. ¡Oh! Tal vez me vendría bien un pequeño truco. Se nota que seré la futura novia del guasón. Pero tengo que hacer algo con esta ropa. Esto no. Y esto tampoco. Rayos, ¿dónde está la cochina blusa? ¡Oh! ¡Oh! Sí, ya tienes que encontrarte una novia. ¿Cómo es posible que seas el Joker y no tienes una novia chida? Necesitamos encontrar a la verdadera Harley porque algunas chavas X ya están comenzando a autoproclamarse. Por cierto, hay un lugar perfecto para encontrar a tu futura novia. ¿En serio? ¿Dónde? ¡En el zoológico! Parece que justo de ahí te sacaron mis papás. ¿Qué se hizo? Hola, guapo. Diana, se reventaron tus implantes. ¡Rayos! ¿Cómo puedo ser tan torpe? No debiste usar esos globos con agua. Gracias por decírmelo, Kate. Drake no se merece tu sufrimiento. No tengo nada que ponerme. ¿Estás bromeando? Tienes toda una habitación llena de cosas. ¿Y si te pones estos? Están bonitos y justo son estilo de Harley Quinn. ¡Claro! ¿Cómo es que me olvidé de ellos? ¡Estoy gorda! ¡Tú puedes! ¡Malditos shorts! ¿Tal vez tus dulces sean el problema? No creo. No pudieron hacerme esto. ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Qué tontería! ¡Nada funciona! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Unos shorts no pueden ganarnos esta batalla! ¡Listo! ¡Ya quedó! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Solo no me asfixies! ¡Porfa! ¡No puedo respirar! ¡Están muy apretados! ¡Están muy apretados! ¡Entonces respira menos! ¡Pronto no podré respirar en absoluto! ¡No te muevas! ¡Ahí viene Drake! ¡Jean! ¡Oh no! ¡No por favor! ¡Bl canter! ¡Ey! ¡Olvidaste tu libro! ¡Ok! Por lo menos vas a poder respirar mejor. ¡Y celoso! Bueno, al menos no vas a ir al examen. ¿Qué hacer con el cochino examen? ¿Podemos decir que no estamos listos? Yo veo que estás listo para inscribirte en clases extra fuera de la escuela No te preocupes, ya me encargué de todo ¿Tienes un acordeón? Ah, no, yo pensé en algo mejor, solo observa Interesante, ¿de qué se tratará? Este café no tenía idea de que su objetivo principal es echar a perder los exámenes del escritorio Ay no, ya valimos Bueno, veamos qué tiene que decir Miss Mil al respecto Ahora, definitivamente será nuestro fin ¿No crees que esa familia tiene algún tipo de trastorno psicológico? Ah, pero no grites Como lo prometí, hoy tenemos el examen Nicky, ¿estás bien? ¿Puedes sentarte? ¿Quién hizo eso? ¿Su familia otra vez? Bueno, al menos eres algo útil a veces Extraño escuchar eso de ti Me estoy tan harto de esos estudiantes ¡No tienen nada interesante! Ahora seré tan valiente como Harley Le contaré todo y se enamorará de mí ¿Había alguien ahí? Ya no hay nadie aquí ¿Qué es lo que quieres? ¿Hablar? ¿Quieres hablar entonces o prefieres estar en silencio? Uf, ya lo decidí ¿Qué es? Tomé la decisión ¿Y cuál? Seré tu Harley Quinn ¿Quién? ¿Tú? ¿Estás bromeando? ¿Acaso mi hermana te convenció? Pero estamos hechos el uno para el otro No me había reído así en mucho tiempo No digas tonterías Pero, ¿cómo puedo ser igual a Harley Quinn? ¿Cómo me convierto en uno? ¿Cómo pudo rechazarme así? Pero, ¿cómo puedo gustarle? Soy perfecta Perfecta para él Pero él es solo un sinvergüenza rompecorazones ¿Tú? ¿Qué quieres? Yo sé tu secreto ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? Relájate Solo estoy bromeando ¿O acaso me estás ocultando algo? ¿Eh? ¿Qué? No ¿A qué viniste a mi habitación? Nuestra ¿Nuestra qué? Nuestra habitación Ahora viviremos juntas No Debe ser un error No puede ser ¿Qué pasó con tu habitación? Algunas personas se quejaron de mí ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo solo quería darle al pez una nueva vida ¿Aventaste al pez de tu vecino a la taza? ¿Qué? Por supuesto que no Me sorprende que pienses eso sobre mí ¿Que lo haya aventado al drenaje? No Para nada Entonces ¿Qué pasó con el pez? ¡Ah! Conocí a un gato muy lindo y esponcoso Así que se lo di ¿Por qué hiciste eso? ¡Se lo va a comer! No te preocupes Me convenció de que estaría mejor con él ¿Cómo pueden quejarse de mí por eso? Soy tan buena onda Ni siquiera sé qué decir Aunque no Sí lo sé ¿Puedes irte a tu cama? Ya estoy en mi cama Yo creo que estás confundida Porque esta es mi cama La confundida aquí eres tú Y tu cama es mía Porque soy Harley Quinn Y todo será como yo Digo Bueno, bueno Cálmate Espera Ya sé ¿Quién puede ayudarme a convertirme en Harley Quinn? ¿De qué estás hablando, niña? Nikki Puedes quedarte con esta cama Pero solo ayúdame con algo No tengo tiempo para hablar con basuras como tú Mejor me voy a comer ¿Cómo se pudo quemar y al mismo tiempo quedar medio crudo? Si hubiera una competencia de cocina Tu lugar sería el primero ¡De los perdedores! Si hubiera una competencia de bromas Tu lugar sería el primero desde el final Mejor me voy a cenar a otro lugar Que aquí dan un pésimo servicio Si, buena idea Buen provecho Solo no te ahogues ¡Auch! Así que también eres torpe El paquete completo Pero yo Yo solo Oh, Nikki Qué bueno que estés aquí Te necesito mucho Iu, solo no me toques A ver, ya Dime lo que necesitas ¿Cómo ser tan genial como tú? ¿Cómo convertirse en una verdadera Harley Quinn? Oh, es un camino tan, pero tan largo y difícil No todos pueden soportarlo Por favor, dime tu secreto Estoy lista para escucharte como siempre Bueno, solo tienes que nacer como hija de Harley Quinn ¿Qué? ¿Es ese largo camino? Pero no puedo hacer eso Por favor, ayúdame a ser tan genial como tú ¿Estás bromeando? Solo mírate a ti y mírame a mí Es imposible ¿Te gusta? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo me veo? Bueno, tu pijama está X No es una pijama Es mi vestido favorito Sí, entonces tienes un vestido X Quedaría muy bien de pijama ¿Esta ropa está bien? ¿Para qué? Comparado con la anterior Ah, ¿te cambiaste? Supongo que no irás a una fiesta de pijamas Puedo encontrármelo en cualquier momento Así que siempre tengo que lucir impecable Te ves increíble Simplemente increíble Eso significa que tengo que cambiarme de ropa ¿Esto cuándo terminará? ¿Estás cómoda durmiendo con los ojos abiertos? Ah, esta es la pose más cómoda que existe Bueno ¿Qué es mejor? ¿Una persona creativa con pinceles? ¿O Una personalidad interesante con un libro? ¡Ah, suficiente! ¡Déjame dormir! Solo quería saber tu consejo de amiga Párale Tú y yo no somos amigas Y aparte, ¿quién es ese chavo que te gusta? Aunque no quiero saberlo, gracias Él es Drake ¿Qué? Pero, ¿cómo puedes enamorarte de él? ¿Estás segura de que te gusta Drake? ¿Tal vez solo es algo temporal? Bueno, sí, es desagradable Puede ser grosero reírse de mí Pero tiene una sonrisa Una voz Y una mirada tan hermosas Voy a vomitar ¿Hay algo mal con tu helado? Hay algo mal contigo Deberías olvidarte de él Él nunca estaría con alguien como tú ¿Pero por qué? Drake solo puede enamorarse de una mujer loca Y tú eres normal Pero con tu ayuda, ¿puedo cambiar? Ah, no, 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 no funciona así El mejor consejo que te puedo dar Es que te quedes como estás Bye Ya veo La verdadera Harley Quinn Habría aceptado la difícil tarea Pero como no eres ella Frente a ti está la verdadera Harley Quinn Y ella puede hacer todo Sobre todo No desperdiciará la oportunidad De burlarse de su hermano ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Harley Quinn pueda con esta tarea? Gracias, gracias, gracias Eres una verdadera Harley Quinn Ya, suéltame Ay, suéltame Tienes un don especial para elegir ropa horrorosa ¿Qué no es algo así en estos días? Pero, esa es tu blusa ¿Ah, sí? Bueno, por eso digo Qué cosa tan genial Oh, esto es exactamente lo que necesitamos Pero todavía falta Ah, no, 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 no No lo hagas Ajá Wow, sí Ay, no Esta era mi blusa favorita ¿Tienes idea de cuánto cuesta? Y aquí están Los nuevos shorts ¿Pero cuándo lograste destruirlos así? Mientras estabas lloriqueando por tu blusa Me dio tiempo de todo Mmm... Algo falta Ah, sí No sé exactamente qué es lo que tienes en mente Pero no me gusta Ah Osh, no sirve el plumón Tengo una mejor idea Ay, pues No estoy muy segura de esto Creo que ya es demasiado Si esto es demasiado para ti Entonces nunca serás la novia del Joker ¿Qué? ¿Dije demasiado? No, no Quise decir que me encantan mis medias Quiero empezar a seguir a Drake en Instagram Déjame ver tu perfil Gatos Gatos Y más gatos Preferiría donarte dinero para comida de gato que invitarte a salir Entonces, ¿qué hago? Sube fotos normales Bueno, puedo tomar fotos Ah Tómame del lado izquierdo Se verá más bonito No, no, no No hace falta que me fotografíes desde abajo No quiero verme gigante Sí, eres buena Pero no sabes disimularlo bien Niki ¿Agarraste mis llaves otra vez? Ay, no Drake está aquí Necesito una pose más linda Oh Necesito pensar rápido en algo diferente Ay, no A ver Piensa, piensa, piensa Esto parece la casa de los espantos Cierra los cinco Toma tus llaves y vete de aquí Será mejor que fotografíes el árbol de por allá Tiene mucha más gracia que Dina ¿Cómo puedo pensar que funcionaría? ¿Por qué es tan difícil volverse tan atrevida y genial como ustedes? ¿Como nosotras, dices? Creo que tengo una idea No manches, Niki ¿Has decidido clonarte? Ellas dos están igualitas Gracias por el cumplido Si es que eso se le puede llamar cumplido A mí me gusta Bueno, ya no nos molesten Dina, ¿recordaste lo que te enseñé? Sí No importa lo que pase No lo mires Muy bien ¿Y qué cara debes de tener? Eh, cara de creída Eso Perfecto Como si no existiera Seguro lo engancharás ¿Qué onda, perdedores? Sí, sí Bien hecho Sigue así Bien hecho Aguanta un poco más ¿Y esa? Es tan guapo Dina ¿Ya no quieres ser como Harley Quinn? Sí Pero es que no sé cómo resistirme a su sonrisa ¿Qué pasó, hermana? ¿Acaso tienes una doble? ¿Quién es ella? Oh, así que es Dina Tú cállate Harley Quinn es insuperable Guau, guau Está bien Hermosa ¿Y qué fue eso? Me está molestando Se comportan como niños pequeños Oh, qué ricas están Parece que Drake viene hacia nosotras ¿Dónde? Ah, sí, es él Veo que estás comiendo de nuevo Y tú estás celoso Hmm, interesante ¿Quién dice que te voy a dar? Yo no comparto mi cuernito ¿Qué? ¿Realmente pensaste que te iba a dar de comer en tu boquita? Estás bien menso Mejor deberías ayudarle con sus mangas Ya me voy Hice todo bien Creo que se enojó Así es exactamente como debes tratarlo De lo contrario, es súper malcriado Nicky, solo explícame ¿Por qué tuve que traer un frasco lleno de esta baba? Bueno, porque tengo un plan muy interesante De cómo llamar la atención de mi hermano con ese frasco Bueno, entiendo que son una familia extraña Pero, ¿esto es para llamar la atención? Sí, sí Solo ponlo al final del salón Tengo todo planeado ¡Ahhh! ¡Ups! ¿Quién de ustedes, perdedores, se atrevió a hacerme esto? ¿Quién lo hizo? Bueno, no lo planeé de esa manera Pero salió genial ¡Ya basta! ¿A dónde me llevas? No derramaste esa baba por accidente Lo que querías era llamar mi atención Drake, ¿cuándo entenderás que el universo no gira a tu alrededor? Tú estás perdidamente enamorada de mí Uff, ni siquiera voy a contestar eso Soy Harley Quinn ahora Y no me importa nada Es muy divertido ver a un niño pequeño tratando de sonar como un adulto ¿Sabes? Me alegro de que lo hayas notado cuando te miraste al espejo Mmm, no está mal Parece que Nicky no hizo un mal trabajo contigo Si eso es todo, entonces ya me voy Esta noche es noche de cine en nuestro café ¿Me estás invitando? ¿Vendrás? Bueno, cuando las estrellas se alineen Solo dile a las estrellas que no están invitadas Elegí para hoy una película de terror ¿De terror? ¿Qué? ¿Tienes miedo? Por supuesto que no ¿Por qué lo tendría? Estoy contigo No le vayas a contar a nadie ¿Quién hubiera pensado que te asustabas tan fácil? Oye, eso no es divertido Te lo digo Grito muy fuerte Yo creo que se escuchó en toda la cuadra ¿Y qué tal? Ya puedes considerarte su pareja oficial porque ya lo has visto intimidado No lo sé No dijo nada al respecto Amigos, no me lo van a creer Ayer vimos a una pareja saliendo del café agarrados de la mano Sí, se parecían mucho a Drake y a Dina Tal vez porque fueron ellos dos ¿Qué? Probablemente sea un error No salimos tomados de la mano Sí Y mi gusto no es tan malo Sí, su gusto no es ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Qué guapo Pero es un estúpido ¿Eres tú? Pues sí, ¿quién más? Por favor, no me digas que estás preocupada por ese pequeño monstruo otra vez No es ningún monstruo No es ningún monstruo Sino todo lo contrario Uh, veo que todo está bastante mal como para que todavía lo defiendas Hay que hacer algo al respecto Espero que no hagas nada estúpido Eso es exactamente lo que voy a hacer ¿Y a ti qué te pasa? Nada, es solo que estoy cansado de ser el Joker Y yo estoy cansada de tratar de ser Harley Quinn Yo quiero ser diferente Y quiero estar contigo ¿No es de mal gusto estar conmigo? Por supuesto que no Tú me gustas Y tú me gustas Siempre supe que mi hermano no era el verdadero Joker Ahora soy la única Harley Quinn en la ciudad Tal vez pueda encontrar mi propio Joker